¡Qué difícil tiempo para amar! Están heredando miedo donde sueño libertad Tengo que callar una vez más Mis palabras sobran donde hablan los demás Me faltará y sin embargo no soy solo la mitad De un sentimiento Soy capaz de mi destino Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siénteme Soy de carne y hueso No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siénteme Soy de carne y hueso No soy un espejo Oye, soy mi propio abuelo Mira, soy cuestión de tiempo Qué difícil tiempo para amar Si me obligas miento No te quiero lastimar Tengo que callar una vez más Solo pensamientos Solo pensamientos No es momento para hablar Me falta edad Y sin embargo no soy solo la mitad De un sentimiento No soy eco, soy sonido Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siénteme Soy de carne y hueso No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siénteme Soy de carne y hueso Soy de carne y hueso No soy un espejo Oye, soy mi propio abuelo Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siénteme Mírame, siénteme Mírame, siénteme